¡Que le damos a su poder! ¡Que le damos a su poder! ¡Sí, señor! ¡Que le damos a su poder! Él es el poderoso de Israel, su voz se oirá, nadie no detendrá, al poderoso de Israel, y los ojos de los cielos se abrirán y los verán, los oídos de los ojos se oirán. El poderoso de Israel, su voz se oirá, nadie no detendrá, al poderoso de Israel, el poderoso de Israel, su voz se oirá, nadie no detendrá, al poderoso de Israel, al poderoso de Israel, el poderoso de Israel, el poderoso de Israel, el poderoso de Israel, su voz se oirá, nadie no detendrá, al poderoso de Israel, el poderoso de Israel, su voz se oirá, nadie no detendrá, al poderoso de Israel, el poderoso de Israel, su voz se oirá, nadie no detendrá, al poderoso de Israel, la cruz del Israel. El poderoso de Israel, su voz se oirá, nadie no detendrá, al poderoso de Israel, el poderoso de Israel, su voz se oirá, nadie no detendrá, al poderoso de Israel. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!